Hola, ¿cómo están? Pues soy Juan Carlos. Oigan, ¿qué creen? Esta vez voy a visitar un skatepark que está aquí en la Ciudad de México. Para ser precisos, bueno, es el skatepark Plutarco que está cerca de Metro Nativitas, aquí en Ciudad de México. Y me dio la tarea de ir a este skatepark porque, pues la verdad, ando como explorando justamente todos los skateparks posibles en la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Este no es el tour oficial, solamente es como que estoy yendo a ver como los que están como cerca de mi casa. O sea, cerca en plan para poder ir patinar cualquier día y entrenar. Porque no está tan padre el hecho de estancarte y esperarte. Bueno, de solo patinar en un skatepark. O sea, porque pues me está pasando básicamente que es como que me estoy acostumbrando solamente a cierto tipo de rampas y apenas acabo de ir a Atlantis, aquí en Ciudad de México también. Y no me estanqué, supe como, pues no sé, o sea, patinar y todo. Pero, la verdad, me cansé muchísimo porque obviamente, pues los bowls de Atlantis son más profundos y tienen como más altura. Entonces, comparados a los skateparks más aledaños a mis zonas a los que yo voy, pues X. Pero bueno, el punto es que fui a ese skatepark y la verdad me decepcioné mucho. Pensé que iba a estar como con más, ¿cómo decirlo? Con mayor mantenimiento posible. La verdad, está horrible. Y eso, pues no está bien. O sea, evidentemente no está bien. Creo que es un skatepark que puede tener bastante potencial. La rampa más grande estaba como parchada con una lámina que no me dejaba patinar, evidentemente. Porque aparte estaba como salida, era como un alambre así. Entonces, yo sí me dio miedo. Ahorita les voy a enseñar como en los videos que pude grabar. Pues estoy en este skatepark, pero la neta es que está muy maltratado. O sea, está súper chiquito. Y tiene hoyos al momento de bajar como trampas y así. Entonces, pues no, no me está encantando. Pero pues le voy a dar un rato y a ver qué show. La única cosa divertida de ese skatepark que yo considero bueno es el coping o el tubo largo que está así. Es el único que es salvable. De alguien fuera no me atrevería a patinar ahí porque creo que es bastante peligroso. Bueno, si dominas como el street style, yo creo que pues te salvas. Pero si eres una persona que pues va empezando y que solamente tiene a su posibilidad ese skatepark como de su colonia, realmente no lo considero bueno para ir a prender ahí. Creo que te puedes accidentar. Y en una caída hasta te puedes clavar los alambres que están. Las varillas están súper salidas. O sea, los cajones de ahí, digamos... Ah, bueno, y los cajones estaban como realmente... moderadamente accesibles para poder patinar. La verdad es que está horrible este skatepark. O sea, digo, no es como de que sea catador de skateparks, pero la neta, no, o sea, está todo... O sea, no puedo ni patinar tanto porque me caigo, pero porque las ruedas se me atoran. O sea, literalmente quiero que vean este tipo de cosas que están todas rotas. Vean esto. O sea, esto de ahí está horrible para cuando te quedas a deslizar de aquí porque te puedes atorar y te puedes caer. Este de aquí está todo levantado. No, me aventé de esta de aquí y está padre, pero para allá ida y vuelta. Pero de ahí en fuera está súper mal. O sea, tiene muy mal mantenimiento. Ha sido horrible. Nefastísimo. No está nada bonito este skatepark. Pues la neta, este va a ser de los peores skateparks de la Ciudad de México porque está súper maltratado. No se puede patinar. Está en una zona buena. O sea, buena como segura. Pero tiene un buen de baches. O sea, tiene láminas levantadas. O sea, literalmente si yo me aviento de esta rampa tiene que ser con súper cuidado porque está muy, muy levantado. O sea, está súper levantado. Y uso de dos. O me provoco un accidente o lastima mis patines. Entonces, pues, no. Este literalmente es de los peores skateparks a los que he venido. Este fue como un review de este skatepark que les menciono. Espero, pues, en algún futuro, Claudia Sheinbaum o quien sea vea este video que pueda hacer algo por ese skatepark y lo pueda, pues, darle el mantenimiento, ¿no? Porque al final es algo público y es lo que más me gustó de ese lugar es que es abierto. Y, bueno, considero que los skateparks... Ah, ya, siento que dije mucho skatepark en este video. Considero que los parques abiertos son bastante buenos para la gente que, pues, como yo, pues, trabaja y sale tarde de trabajar. Entonces, que ya no alcanza como los buenos lugares porque, pues, unos los llevaron al 6. Entonces, ya no son tan padres. Y luego, en fin de semana es bastante difícil el ir de patinar porque está lleno de niños que ustedes dirán, bueno, son niños y se están jugando. Ok, hay niños que sí se ponen patines y andan ahí como intentando y todo y yo apoyo increíblemente eso. Pero lo que no apoyo son los niños que nada más están jugando en las rampas a echarse de resbaladilla porque luego por eso hay accidentes bastante fuertes. Me ha pasado, he visto algunos y he tenido uno que otro casi accidente. Pero, al final, nos echan la culpa a nosotros cuando, pues, los papás deberán estar cuidándolos. Pero, bueno, ese es otro tema. Entonces, lo dejaré para otro video y, pues, ya. Si les ha gustado este review de este skate park que está en Ciudad de México, como les menciono, le pongo un... De cinco estrellas que le puedo dar, le pongo dos. O sea, dos y media. Dos y media estrellas porque realmente creo que es un lugar que está bastante desperdiciado y, pues, no sé si solamente se puede llegar y quitar esa lámina de esas cosas y tapizarla. No sé, o sea, son como cosas que realmente desconozco pero yo creo que podría ser posible de que se parchara o de algo porque esa rampa está muy, muy peligrosa y, pues, ya. Así que este fue todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado. Suscríbanse y coméntenme si han ido a ese skate park. Si la han podido patinar bien. Qué padre. Yo, la verdad, no pude. O sea, tengo mucho miedo el hecho de caerme y, no sé, solo fracturarme algo más allá de solo una torcedura sino una rasgada o algo. No sé. Es que en verdad estaba como... Está raro. Aparte las varillas están ya todas salidas. No, no, no. O sea, necesito un mantenimiento urgente. Pero bueno, cuídense mucho. Eso es todo por este video. Adiós y bye.